Decenas de muertos en Kenia, un ataque allí en Nairobi. Esto tiene que ver con algo que ocurrió el fin de semana. Luego de este ataque que terminó con la vida de 68 personas en el centro comercial de Nairobi, en Kenia, se registraron nuevas explosiones y disparos en el interior del edificio tomado por miembros de la milicia Al-Shabaab. Las explosiones y disparos empezaron alrededor de las 6 de la mañana, luego de que anoche el ejército informara que habían logrado liberar a la mayoría de los rehenes. Los tiros se prolongaron alrededor de 15 minutos procedentes del interior del centro. El ministro del interior de Kenia aseguró que la operación de rescate está llegando a su fin y que dos terroristas murieron en la mañana de hoy en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que mantienen rodeado a este centro comercial. Los soldados tomaron la mayor parte del edificio y continuaban avanzando para neutralizar a los terroristas y rescatar así a todos los rehenes. En ese contexto, el ejército indicó que había iniciado el asalto final en el que cuatro soldados habían resultado heridos. Recordamos, fue un hecho que comenzó el sábado cuando la milicia ligada a Al-Qaeda irrumpió en el interior del shopping más lujoso de Nairobi.